Vámonos con esto que se llama Cuando te acuerdes de mí Suena y dice más o menos así Cuando te acuerdes de mí Échale un suspiro al viento Y mándame un sentimiento Que me hable un poco de ti Y cántame la canción Que más te vibre en el pecho Y dale un trago derecho De recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mí Que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente Y el pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita El vivir pensando en ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Eres El refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti Junto a ti Cuando te acuerdes de mí Que Dios bendiga tu mente Que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente Y el pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita El vivir pensando en ti Siempre, siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Pienso en ti Solo en ti Eres El refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti 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 Junto a ti